Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Venezuela. La oposición venezolana acusó al régimen de Nicolás Maduro de armar a grupos criminales. Iván Simonovic, opositor que forma parte del gobierno Juan Guaidó, culpó al dictador Nicolás Maduro de estos hechos, ya que aseguró, fue la propia dictadura la que decidió entregar armamento de guerra a los grupos criminales. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La oposición venezolana acusó este viernes al régimen de Maduro de entregar armas de guerra a grupos criminales que controlan diversas zonas del país, entre ellos la banda que el jueves tendió una emboscada a efectivos de seguridad del Estado, provocando un tiroteo entre las partes que se saldó con alguien que se fue y varios heridos. Iván Simonovic, opositor que forma parte del gobierno interino de Juan Guaidó, culpó al dictador Nicolás Maduro de estos hechos, ya que aseguró que fue la propia dictadura la que decidió entregarle armamento de guerra a los grupos criminales. En su opinión, el germen de estas bandas data de la época en que falleció Hugo Chávez, era presidente y continuó con los mandatos de Maduro. Los convirtieron en el bastión de defensa de la revolución. En ese momento dejaron de ser grupos criminales para convertirse en grupos irregulares que hoy siembran el terror y toman el control territorial de diversas zonas a las que tienen vetado el acceso, incluso a los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Además aseguró que existe una alianza entre el régimen de Maduro y los grupos irregulares que podría, según su visión, generar conflicto entre otros países de la región. Según Simonovic, hay un denominador común entre los eventos ocurridos en Apure hace un mes y ahora en la Cota 905. Ese denominador común se llama caos. El caos no es más que una guerra híbrida cuyo objetivo final es lograr la disfuncionalidad del país hasta lograr que todo colapse. El opositor se refirió así a los enfriantamientos generados en el estado fronterizo de Apure entre militares y grupos irregulares colombianos que algunas organizaciones calificaron de disidentes de las Farc. Simonovic advirtió además que la violencia que ocurre con frecuencia en la Cota 905 pudiera extenderse a toda la región, por lo que alertó a estos hechos a la comunidad internacional y vinculó los sucesos a un plan bien estructurado con apoyo de países aliados. Nada de esto es casual. Todo obedece a un plan bien estructurado desde hace años que cuenta con un apoyo multipolar, en este caso liderado por Rusia, China e Irán. Esos países tienen sus intereses de una guerra aismátrica contra los Estados Unidos y intereses financieros e intereses geopolíticos, así aseguró. Concluyó que el cáncer de la desestabilación seguirá avanzando en Latinoamérica si no se crea una coalición regional capaz de contrarrestar el avance de ese movimiento y de esta forma poder devolver de la tranquilidad a los ciudadanos y la paz a la región. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este vídeo y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.